Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Para mí es un gusto estar de nuevo con ustedes, ahora bajo estas condiciones que nos está imponiendo el coronavirus. Pero podemos estar bajo esta línea de contigo en la distancia y agradeciendo mucho su presencia. Muchísimas gracias a Radioína, a la producción de Radioína que me ha invitado a que de nuevo cuéntese con ustedes con el tema de Bernal Díaz del Castillo. Me parecía muy relevante, desde la primera vez en que me lo comentaron, conocer el origen de esta narración que nos hace un conquistador y que se le ha designado también como cronista. Y por eso ahora les hice la propuesta, pensando que ya estaba cubierta, que podríamos revisar el capítulo 1 de esta crónica. Y me dijeron que adelante. Entonces, esto me da pie para comentar un par de cosas que supongo que en algunas, en la mayor parte de los escuchas de nuestro público, ya sabrán. Pero me permitiría refrescar e intento hacer un contexto del escrito de la crónica que nos hace Bernal Díaz del Castillo. Por un lado, él como personaje, me permitiré referir algunos aspectos personales sobre el español, el conquistador español. Y por otro lado, algunos comentarios acerca de qué es esto de una crónica y cuáles son algunas de las implicaciones que lleva el retomar, el considerar como verdadero. Y esto lo hago a partir principalmente del término que utiliza Bernal Díaz del Castillo, que es historia verdadera de la conquista de la Nueva España. ¿Por qué es una historia verdadera? Entonces, querría decir que hay unas historias falsas. ¿Por qué él lo escribe? Entonces, esos son dos aspectos, además de que me voy a permitir dar lectura a lo que se conoce como el preámbulo del libro y el capítulo. No se espanten, no es muy largo, pero permite, insisto, contextualizar y conocer un poco más a este señor que se volvió una de las fuentes básicas, que se ha convertido a lo largo de los años una de las fuentes básicas para todo aquel que quiera conocer parte de la historia de ese tiempo en general en el mundo, una época de muchas transformaciones, de mucho encuentro entre diversos grupos humanos, de muy diversos niveles de organización, un mundo desconocido, que muchos de ellos, de los occidentales, de los conocidos como occidentales de los europeos, le entendían como la puerta de atrás de las indias, por eso durante gran parte, lo que es el oriente lejano para nosotros, por eso durante gran parte a este continente se le llamaba las indias occidentales. Entonces, para empezar, me voy a permitir decir que, curiosamente, el rey, en ese entonces, Carlos I, recién había tomado posesión del cargo, él había nacido en Flandes, que he citado por Bernal Díaz, esta localidad. Flandes está en el norte de lo que es Europa, de lo que es Francia, parte de Bélgica. Él nació allá y se le menciona en las fuentes históricas españolas que Carlos I no tenía conocimiento ni del territorio y ni siquiera del idioma. También debemos recordar que muy recientemente se había hecho el descubrimiento de América y también en esas fechas se había hecho la fusión de lo que es conocido como el Reino de España. Entonces, es un momento de mucha transición y ahí mismo, Carlos I tiene, al reciente, fecha reciente de haber tomado posesión en 1520, tiene conflictos en Castilla, que es uno de los grandes reinos que se fusionan. Precisamente en Castilla, en un lugar llamado Medina del Campo, es donde Bernal Díaz del Castillo nació. Él nació, no sé, llega a un acuerdo acerca de la fecha precisa de su nacimiento, pero Bernal Díaz del Castillo nace entre octubre de 1495 y marzo de 1496. Es hijo de Francisco Díaz del Castillo y María Díaz de Rejón. Pero él viaja, y ante la edad de 16, 17 años, algunos historiadores afirman que es de 17 años, viaja a hacer la América. Esto nos indica también que, digamos, su nivel de posibilidades sociales en su madre patria, pues tampoco eran muchas. Él viaja a Cuba y viaja, digamos, a como se decía, a la aventura. Por un lado, como mencionan algunos historiadores, una serie de intrépidos y esforzados españoles que vienen a conocer, pero también a obtener alguna ganancia. Y parte de ello es muchos días de la vida de Bernal Díaz del Castillo en este territorio, en su llegada a América. Él llega a Cuba y menciona que se queda dos años ahí sin hacer prácticamente ninguna otra labor, pero por fin él se embarca con Francisco Hernández de Córdoba entre 1500, por ahí de febrero o marzo de 1517. Dicen que es por la cuaresma de ese año. Y llega a lo que es la península de Yucatán, hasta lo que es el territorio de Campeche, un lugar que es muy conocido en Campeche que se llama Chomotón. Llegan a la península de Yucatán y le llaman que es el Gran Cairo por la magnificencia, por el tipo de construcciones que tenían en ese entonces en los mayas. Y Cairo, por las referencias que ellos tenían, los españoles, los conquistadores, los cronistas, acerca de lo que era su mundo. Tenían que ser una correlación en lo que era su mundo y lo que eran los nuevos lugares que estaban conociendo. Le llaman entonces el Gran Cairo. Y algunas personas dicen que le pusieron Yucatán porque es una corrupción del maya que significaría el no te entiendo. Otros le dicen que es una debilación de la palabra Yucatán. Igualmente llegan a un pueblo llamado Catoche, que en maya quiere decir nuestras casas, y finalizan en Champotón, ese recorrido que hacen con Francisco Hernández de Córdoba, que Champotón viene del maya que es Chacamputón. Y en este proceso del viaje que hace Bernardo de Castillo con cerca de otros cien marineros como Francisco Hernández de Córdoba, hay constantes enfrentamientos y en uno de ellos es cuando hieren a la mayor parte de los marineros. Cuenta Bernal que más de una cincuentena de los marineros que ingresaron al territorio hoy de la península Yucatán fueron muertos, gran parte heridos, algunos tomaron presos, unos mencionan que dos, otros que tres españoles, y llegan a referir que fueron comidos por los mayas en esta historia de canibalismo y salvajismo que se tenía de las poblaciones locales. Y entre los que están heridos es Francisco Hernández de Córdoba, quien es trasladado muy mal herido hacia Cuba, en el viaje de regreso, y muere finalmente en Cuba en Sancti Espíritu. Gracias a las palabras, a las narraciones que hacen en Cuba, deciden organizar un siguiente viaje en el cual también participa Bernal, y en ese viene con Juan de Grijalva. Y un tercer y último veje, digamos, en este gran recorrido de la vida de Bernal, es el que hace con Hernán Cortés, al que llama su gran comandante. Él finalmente, y esto ya ahí me quedo en la narración de los primeros viajes, o los viajes que hace Bernal desde el castillo, para dar paso a su narración. Bernal escribe su narración entre 1553 y 1557, y finalmente es su hijo Francisco Díaz quien lo ayuda a pasar y limpio todas sus notas. Algunos historiadores afirman que hay dos o tres versiones de ella, pero la primera publicación es en 1575. Finalmente, Bernal es del castillo muere el 3 de febrero de 1584, a la edad de 88, 89 años, en la ciudad de Antigua, Guatemala, y sus restos son depositados en la catedral de la misma ciudad, que es donde reposa. Quiere decir que sus aventuras, el proceso de su narración, de conquista de la historia de la verdad de la nueva España, inicia aproximadamente a sus 17 años. Voy a empezar la lectura con el preámbulo, y dentro de ella haré algunas anotaciones acerca de por qué esta necesidad de reafirmarla como historia verdadera, como la real, la que se contraponía con la historia de, entre otros, de López de Gómara. En el preámbulo, él nos dice, notando estado como los muy afamados coronistas, no coronistas, coronistas los que afectos a la corona, antes que comiencen a escribir sus historias, hacen primero su prólogo y preámbulo, con razones y retórica muy sabida, para dar luz y crédito a sus razones, porque los curiosos lectores que la leyeren, tomen melodía y sabor de ellas. Yo, como no soy latino, ahora se explica por qué dice que yo no es latino. No me atrevo a hacer preámbulo ni prólogo de ello, porque amenester para sublimar los heroicos hechos y hazañas que hicimos cuando pasamos a la Nueva España y sus provincias en compañía del valeroso y esforzado capitán don Hernando de Cortés, que después el tiempo andado por sus heroicos hechos fue Marqués del Valle. Y para poderlo describir tan sublinadamente como he dicho, fuera amenester esta elocuencia y retórica mejor que no la mía, más que lo que yo vi y me hallé en ello peleando como buen testigo de vistas, yo lo escribiré con la ayuda de Dios muy llanamente, sin hacer a una parte ni a otra. Y porque soy viejo de más de 84 años y he perdido la vista y el oír y por mi ventura no tengo gran riqueza que dejar mis hijos y descendientes, solo esta mi verdadera y notable relación, como adelante ya verán, no tocaré por ahora en más decir y dar razón de mi patria y donde soy natural y que año salí de Castilla y en compañía de que capitanes anduve militando y a donde ahora tengo mi asiento y vivienda. Desde aquí ya empieza a perfilar una idea de Bernal y del Castillo y que es mantenida durante mucho tiempo para entender lo que es una historia. Algo que es verdadero es lo que se ve y quien lo vio cuenta la verdad y quien acaso no lo vio cree y parte de que lo que un testigo de vista, de preferencia de vista vio. Esta discusión acerca de la validez de lo que es verdadero, de lo que es real, es desarrollada de una forma por demás elegante, por demás académica, por un gran historiador español de nombre Jorge Lozano en un texto que publica en 1987 y que recientemente ya fue publicado o está en proceso de salir con un prólogo de Humberto Eco. Yo recién me entero que Jorge Lozano fue alumno de Humberto Eco y vuelven a publicar el libro, una nueva edición que se llama El discurso histórico y Jorge Lozano en ese texto hace una muy atinada reflexión acerca de lo que es el discurso y la narrativa y nos comenta que desde la historia más antigua, desde Tucídides, desde Herodoto, que son los que se consideran padres de la historia, la historia que se entendía era una histórica partida de la crónica, pero la crónica que realizaban las personas que lo vivieron y que vivieron pero principalmente vieron, el término fundamental en esto es un testigo de vista, si yo viví cierto acontecimiento parte, se debe partir que estoy hablando de la verdad y esta visión de la verdad a partir de la vista permanece durante muchos años y es más, aún ahora se tiene una creencia de que se cree al que lo vio porque él participó de esta situación y es más, en gran parte de los procesos judiciales y eso lo hemos vivido los que hacemos peritajes arqueológicos o antropológicos, el juez, el ministerio nos dice que a usted le consta y uno tiene que dar fe si es de vista, si es de oída y gran parte de esto tiene que ver también con la posibilidad de que no se esté falseando la información. Regreso a Lozano brevemente para hacer un breve resumen de su discurso muy atinado, insisto, y es un texto que recomiendo para que historiadores, arqueólogos y personas en general, público en general lo conozca, es discurso histórico en 1987, Jorge Lozano, él dice que esa es la primera, la segunda es, tenemos entonces si no la posibilidad de testigos de vista, es testigos de oída, entonces es que si yo lo vi pero se lo platiqué a alguien, como por ejemplo podría ser a la querida Gaby o al estimado Aldo en la producción de Radioína, yo les platico algo que vi entonces ellos ya pueden hacer una presentación algo que es verídico a partir de que lo vio alguien que soy yo, ellos no lo vieron pero lo escucharon de mí. Una tercera etapa de toda esta discusión histórica tendría que ser y la que radica en que se le busca que la historia sea científica. Me regreso a la segunda, mientras más testigos de vista los historiadores que los tienen de oída o de leída de algún texto escrito por alguien que lo vivió es más fuerte la verdad. Si es que acaso no se pueden tener esas diferentes versiones podríamos tener huecos en la nada arriba y no sería tan verdadera. En este caso la historia de Bernal sería totalmente verdadera tanto a partir del concepto de él mismo como el que permeaba y en muchas personas permanece hasta la actualidad porque lo vivió. Me regreso a Lozano. La tercera etapa del discurso histórico tendría que ser aquella que parte de que la historia es ciencia entonces necesitamos una serie de leyes para que se pueda probar un discurso. Y la cuarta tendría que ver acerca de una reflexión aquí no me voy a detener mucho y estaría muy lejano de lo de Bernal que tendría que ver con lo que son las microhistorias. En este caso lo de Bernal es una gran panorámica con muchos detalles acerca de lo que él vivió en estos podríamos decir cerca de 60 65 años de su vida. Entonces en ese sentido quisiera que se quedara el discurso de Bernal en el sentido que yo lo viví yo lo oí yo fui partícipe y por eso mi historia es verdadera y aquí es la discusión que tiene con otras personas que escribieron en ese entonces como es López de Gómara en cuanto que ellos no estuvieron presentes en los acontecimientos que narra. Más adelante Bernal hace un señalamiento que me parece importante y lo voy a subrayar en el momento en que llegue a él. Capítulo primero regreso a la narrativa de Bernal capítulo primero comienza la relación de la historia Bernal desde el castillo vecino erregidor de la muy leal ciudad de Santiago de Guatemala uno de los primeros descubridores conquistadores de la Nueva España y sus provincias y cabo de Honduras e Higueras que en esta tierra así se nombra natural de la muy noble e insigne Villa de Medina del Campo hijo de Francisco Díaz del Castillo y de María Díaz de Rejón su legítima mujer regidor que fue de ella que por otro nombre le llamaban el galán que hayan santa gloria por lo que a mí toca y a todos los verdaderos conquistadores mis compañeros que hemos servido a su majestad en descubrir y aquí subrayo en descubrir y conquistar y pacificar y poblar todas las más provincias de la Nueva España que es una de las buenas partes descubiertas del Nuevo Mundo lo cual descubrimos a nuestra costa sin ser sabido de ello su majestad hago eso subrayado porque Bernal no nada más en este capítulo sino en otras partes de su historia hace referencia a ello es es un esfuerzo que realizamos nosotros para poder efectuar esta conquista de estos territorios y hablando aquí en respuesta a lo que han dicho y escrito personas que no lo alcanzaron a saber ni lo vieron ni tener noticia verdadera de lo que sobre esta materia propusieron salvo hablar al sabor de su paladar por oscurecer si pudiesen nuestros muchos y notables servicios porque no haya fama de ellos ni serán tenidos en tanta estima como son dignos de tener aquí es donde insisto dice ellos no tienen la verdad porque ni siquiera estuvieron por acá y lo único que quieren hacer es lastimar el esfuerzo y los logros que nosotros tuvimos y aún como la malicia humana es de tal calidad no querían los malos retratadores que fuésemos antepuestos y recompensados como su majestad lo ha mandado a sus visorreyes presidentes y gobernadores y dejando esas razones aparte y porque cosas tan heroicas como adelante diré no se olviden ni las más las aniquilen y claramente se conozcan ser verdaderas y porque se repereben y den por ninguno de los libros que sobre esta materia han escrito porque van muy viciosos y escasos de la verdad y porque hay fama memorable de nuestras conquistas pues hay historias de hechos hazañosos que ha habido en el mundo justas cosas que nuestras tan ilustres se pongan en las muy nombradas que han acaecido pues a tan excesivos riesgos de muerte y heridas y mil cuentos de miserias pésimos y aventuras y aventurosas en nuestra vida así por la mar descubriendo tierras que jamás se había tenido noticias de ella y de día y de noche batallando con multitud de heroicos guerreros y tan apartados de castilla sin tener socorro ni ayuda ninguna salvo la gran misericordia de dios nuestro señor que es el socorro verdadero que fue servido que ganásemos la nueva españa y la muy nombrada y gran ciudad de tenustitán méxico que aquí se nombra y otras muchas ciudades y provincias que por sus ser tantas aquí no declaro sus nombres bernal a lo largo de su historia además de decir hicimos una guerra muy heroica fue en nombre de su majestad aunque ellos aunque él no necesariamente lo supiese el único auxilio que tuvimos fue de la gran misericordia de dios nuestro señor quien así lo dispuso que venciesen a todas las poblaciones que evitaban lo que se conoció después como la nueva españa y después de que tuvimos pacificadas y pobladas españoles como muy buenos y leales vasallos servidores de su majestad como obligados a nuestro rey y señor natural con mucho acato se las enviamos a dar y entregar con nuestros embajadores de Castilla y desde ahí a Flandes donde su majestad en aquella sazón estaba su corte y pues tantos bienes como adelante diré arredondado de ello y conversión de tantos cuentos de ánimas que se han salvado y de cada día se salvan que antes iban perdidas al infierno es una labor no de conquista no es una labor de expolio de aprovecharse de todos los recursos sino es una labor encomendada para salvar las almas de estas personas incivilizadas que habitaban el nuevo continente y con eso evitaron en palabras de Bernal que se fueran al infierno y además de esta santa obra tengan atención a las grandes riquezas que de estas partes enviamos en presentes a su majestad y han ido y van cotidianamente ha sido los quintos reales en lo que llevan otras muchas personas de todas sus fuertes digo que haré esta relación quien fue el primer descubridor de las provincias de Yucatán y como fuimos descubriendo la nueva España y quienes fueron los capitanes y sus soldados que la conquistamos y poblamos y otras muchas cosas que sobre tales conquistas pasamos que son dinas de saber y no poner en olvido lo cual diré lo más breve que pueda y sobre todo con muy cierta verdad como testigo de vista y si hubiese de decir y traer a la memoria parte por parte de los ericos hechos que en las conquistas hicimos cada uno de los valerosos capitanes y fuertes soldados que desde el principio en ellas nos hallamos fuera a menester hacer un gran libro para declararlo como conviene y un muy afamado coronista que tuviera otra más clara elocuencia y retórica en el decir que estas de mis palabras están mal propuestas para poderlo intimar en altamente como merece según adelante verán lo que está escrito se cuenta que las primeras el primer intento de Bernal fue hacer una narración muy corta y con un sentido no nada más como hasta ahorita hasta ahora se ha mencionado de una crónica para que se vieran los heroicos hechos sino también para solicitar para que se le reconociese la labor que había realizado varios de sus compañeros pero en particular él más en lo que yo me halle y vi y entendí y si me acordare puesto que no vaya con aquel ornato tan encumbrado y estilo delicado que se requiere yo le escribiré con la ayuda de Dios con recta verdad allegándome al parecer de los sabios varones que dicen que la buena retórica y pulidez en lo que se escribiera es decir verdad y no sublimar y decir lisonjas a unos capitanes y a bajar a otros en especial en una relación como esta que siempre ha de haber memoria de ella yo lo voy a escribir porque lo vi y además lo voy a escribir con la ayuda de Dios nuestro Señor y porque no soy latino ni sé del arte de marear de sus grados y alturas no trataré de ello porque como digo no lo sé salvo en las guerras y batallas y pacificaciones como en ellas y allí porque yo soy el que vine desde la isla de Cuba de los primeros en compañía de un capitán que se decía Francisco Hernández de Córdoba turgimos de aquel viaje 110 soldados descubriendo los de Yucatán y nos mataron en la primera tierra que saltamos como se dice en la punta de Cotoche que es Catoche y en un compañero y en un pueblo más adelante que se llama Champotón más de la mitad de nuestros compañeros y el capitán salió con 10 flechazos y todos los más soldados a 2 y a 3 heridas y viéndonos en aquel arte hubimos de volver con mucho trabajo a la isla de Cuba a donde habíamos salido con la armada y el capitán murió luego en llegando a tierra por manera que de los 110 soldados que veníamos quedaron muertos los 57 después de estas guerras volví segunda vez desde la misma isla de Cuba con otro capitán que se dice Juan de Grijalva y tuvimos otros grandes remanentes de guerra con los mismos indios del pueblo de Champotón y en esas segundas batallas nos mataron muchos soldados y desde aquel pueblo fuimos descubriendo de costa adelante si llegara la nueva España y pasamos hasta la provincia de Pánuco y otra vez volvimos volvimos de volver a la isla de Cuba muy destrozados y trabajosos así de hambre como de sed y por otras causas que adelante diré en el capítulo que de ello tratare cuentan que había un lugar que le llamaron la playa maldita porque les hacían muchísimos prisioneros les hacían muchísimas muertos a los españoles y principalmente en ese lugar de Champotón que se encuentra en la parte del hoy territorio de Campeche volviendo a mi cuento vine la tercera vez con el venturoso y esforzado capitán don Hernando Cortés que después el tiempo andado fue Márquez del Valle y tuvo otros dictados digo que ningún capitán esto lo subrayo lo mencioné hace rato y lo quiero resaltar dice Bernal digo que ningún capitán ni soldado pasó a esta nueva España tres veces arreo una tras otra como yo por manera que soy el más antiguo descubridor y conquistador que ha habido ni hay en la nueva España él tiene pues quizá no los blasones como otros capitanes como otros soldados pero él tiene el blason moral de haber ser el único que cruzó tres veces de la isla de Cuba hacia México con diferentes capitanes y ser el primero de los primeros de ser de los más longevos y ser el único que participó en los tres viajes y además obviamente por haber sido los que logran al final el triunfo en el dominio del territorio mesoamericano puesto que muchos soldados pasaron dos veces y descubrió una con Juan de Jalba ya por mi memorado y otra con el Valerio Sordán Cortés unos más no todos tres veces arreo porque si vino al principio de un conferencia de Córdoba no vino la segunda con Grijalba ni la tercera con el esforzado Cortés y Dios ha sido servido de me guardar de muchos peligros de muerte así en ese trabajoso descubrimiento como las muy sangrientas guerras mexicanas y doy a Dios muchas gracias y lo ores por ello para que diga y declaro lo que ha crecido en las mismas guerras y después y después de esto pondrésele y piénsele bien los lectores que siendo yo en aquel tiempo de obra de 24 años y en la isla de Cuba o sea cuando ya había terminado la conquista el gobernador de ella que se decía Diego Velázquez deudo mío me prometió que me haría indios de los primeros que vacasen y no quiso aguardar y no quise aguardar a que me los diesen siempre tuve celo de buen soldado el que era obligado a tener así para servir a Dios y a nuestro Rey y Señor y procuro de ganar honra como los nobles varones deben buscar la vida e ir de bien en mejor no se me puso delante la muerte de los compañeros que en aquellos tiempos nos mataron ni las heridas que me dieron ni fatigas ni trabajos que pasé y pasan los que van a descubrir nuevas tierras como nosotros nos aventuramos siendo tan pocos compañeros entre tantas grandes poblaciones llenas de multitud de belicosos guerreros como nos aventuramos siempre fue adelante y no me quedé rezagado en los muchos vicios que había en la isla de Cuba que son largos de numerar pero trata de mujeres esclavitud robos asesinatos él dice yo no participé de esto y seguí batallando como una buena persona y en el camino que Dios me había mandado siempre fue adelante y no me quedé rezagado en los muchos vicios que había en la isla de Cuba según más claro verán en esta relación desde el año de 514 que vine de Castilla y comencé a militar en lo de la tierra firme y a descubrir los de Yucatán y Nueva España y como mis antepasados y mi padre y mi hermano siempre fueron servidores de la corona real y de los reyes católicos don Hernando y don Isabel de muy gloriosa memoria quise parecer en algo a ellos y en aquel tiempo que fue año de 1514 como declarado tengo vino por gobernador de tierra firme un caballero que se decía Pedrarías Dávila acordé que me vení con él a su gobernación y conquista y por acortar palabras no diré lo que ha sido en el viaje sino que unas veces con buen tiempo y otras con contrario llegamos a el nombre de Dios porque así se llama ese lugar desde 13 o 4 meses que estábamos poblados dio pestilencia y de lo cual se movieron muchos soldados y de más de esto todos los demás adolecíamos y se nos hacían unas malas llegas en las piernas y también había diferencias entre el mismo gobernador con un hidalgo que en aquella sazón estaba por capitán y había conquistado aquella provincia el cual se decía el reconocido Vasco Núñez de Balboa hombre rico con el quien en Pedrerías Dávila casó su hija que se decía doña fulana Arias de Pedralosa y después que la hubo desposado según pereció y sobre sospechas que tuvo el yerno se le quería alzar con copia de soldados para irse por la mar del sur y por sentencia y otras revueltas entre sus capitanes y alcanzamos a saber que eran nuevamente poblada y ganada la isla de Cuba y que este venía por gobernador un hidalgo que se decía Diego Velázquez natural de Cuella ya otra vez por mi mencionado memorado acordamos ciertos caballeros y personas de calidad en los que habíamos venido con Pedrerías Dávila de demandarle licencia para nos ir a la isla de Cuba y él nos dio la buena voluntad porque no tenía necesidad de tantos soldados como el obstrujo de Castilla para hacer guerra porque no había que conquistar que todo estaba en paz que el Vasco Núñez de Balboa su yerno de Pedrerías la había conquistado y la tierra de suyo es muy corta ya no había necesidad pues de que se quedara en ese lugar y pasó a la isla de Cuba con otros soldados con el señor Diego Velázquez pues desde que tuvimos la licencia nos embarcamos en un buen navío y con buen tiempo llegamos a la isla de Cuba y fuimos a hacer acato al gobernador y él se holgó con nosotros y nos prometió que nos daría indios embarcando y como se había ya pasado tres años así en lo que estuvimos en tierra firme en la isla de Cuba y no habíamos hecho cosa ninguna de qué contar acordamos de nos juntar 110 compañeros de los que habíamos venido de tierra firme y de los que en la isla de Cuba no tenían indios y concertamos con un diálogo que se decía Francisco Hernández de Córdoba que ya le he nombrado otra vez y era hombre rico y tenía pueblo de indios en aquella isla para que fuese nuestro capitán porque era suficiente para ello para ir a nuestra aventura a buscar y descubrir tierras nuevas para que en ellas se emplearan nuestras personas y para que al efecto compramos tres navíos compramos tres navíos los dos de buena parte y el otro en un barco que habíamos que hubimos del mismo gobernador Diego Velázquez fiado con la condición que primero que nos diese lo que primero que se obtuviese nos habíamos de obligar que habíamos de ir con aquellos tres navíos a unas isletas que estaban entre la isla de Cuba y Honduras que ahora se llaman las islas de los Banajes esas islas son conocidas islas una de ellas de Guanaja y fueron descubiertas en 1507 por Cristóbal Colón están al norte de Honduras son unas islas caribeñas prácticamente es un archipiélago que habíamos ir de guerra y cargar los navíos de indios en aquellas islas para pagar con indios el barco para servirse de ellas por esclavos y después vimos los soldados de aquello que nos pedía el Diego Velázquez no era justo le respondimos que lo que decía no lo manda Dios ni el Rey que hiciésemos a los libres esclavos y desde que supo nuestro intento dijo que era mejor que no el suyo en ir a descubrir tierras nuevas que no lo que él decía y entonces nos ayudó con cosas para el armado han me preguntado ciertos caballeros curiosos que para qué escribo estas palabras que dijo el Diego Velázquez sobre vendernos un adió porque parecen feas y no hablan de ir en esta historia digo que las pongo porque así conviene por los pleitos que nos puso el Diego Velázquez y el obispo de Burgos al obispo de Razano que se decía don Juan Rodríguez de Fonseca y volviendo a mi materia y desde que nos vimos con tres navíos y matolataje de pan cazabe que se hace de una raíz y si compramos puercos que costaban tres pesos porque en aquella estación había en la isla de Cuba vacas y carneros porque entonces comenzaban a poblar y con otros mantenimientos de aceite compramos cuentas y cosas de rescate de poca valía y buscamos tres pilotos que el más principal y el que regía nuestra armada se decía Antón de Alaminos natural de palos el uno se decía Camacho de Triana y el otro piloto se llamaba Juan Álvarez del Manquillo natural de Huelva debemos recordar que Antón de Alaminos fue piloto de Cristóbal Colón en uno de los viajes que hizo en el descubrimiento del nuevo continente y por esa razón es tomado para hacer este viaje una nueva aventura para conocer un nuevo territorio Antón de Alaminos se había había logrado llegar con Cristóbal Colón hasta estas islas de los Guanajes y hasta muy cerca de la costa de Honduras y en sí misma escogimos los marineros que habíamos de menester y el mejor aparejo que pudimos haber así de cables y maromas y indalesas y anclas y pipas para llevar agua y todas las otras maneras de cosas convenientes para seguir nuestro viaje y en esto toda nuestra costa y minción y después que nos habíamos recogido todos los soldados fuimos a unos puertos que se dice en nombre de lenguas de niños a Jaruco en la banda norte y estaba ocho lenguas de una villa que entonces tenía poblada que se decía San Cristóbal que de donde los años la pasaron ahora está poblada la Habana y para que con buen fundamento fuese encaminada nuestra armada pudimos de haber un clérigo que estaba en la misma villa de San Cristóbal que se decía Alonso González el cual fue con nosotros y demás de esto elegimos por vedor a un soldado que se decía Bernaldino Íñiguez natural de Santo Domingo de la Calzada para que de nueva cuenta si Dios nos encaminase a tierras ricas y gente que tuviesen oro o perlas o plata y otras cualesquiera riquezas hubiese entre nosotros personas que guardase el real quinto y después de todo esto concertado y oído misa encomendándonos a Dios Nuestra Señora y a la Virgen Santa María Nuestra Señora Su Bendita Madre comenzamos nuestro viaje de la manera que diré de esta manera termina el primer capítulo el preámbulo y el primer capítulo de la historia verdadera de la conquista de la nueva España ¿cuál es el objetivo de narrar que tiene Bernalés Castillo? oscila entre una visión de venimos a pacificar y a salvar almas para Dios Nuestro Señor y con el auxilio de Él teníamos que descubrir Él pasan algunos meses años en la isla de Cuba y no pasa nada Él no tiene una razón para seguir ni en la primera isla ni en la segunda Él venía para glorificar su nombre como el de su padre y el de su hermano otra razón es ampliar el territorio para su real majestad aunque de ello su real majestad no tuviera conocimiento alguno otra razón es dar a conocer la valía y el esfuerzo de tantas personas tanto español que fue sacrificado en esta historia en esta batalla por descubrir conquistar y pacificar otra razón estaría en la necesidad de reafirmar el esfuerzo que habían realizado personas personas como él y más que otras él que es el único que había logrado cruzar tres veces para poder llegar al feliz término de conquistar y pacificar todas estas tierras hoy americanas esas serían algunas de las razones que puedo encontrar escribir la verdadera historia más allá de discutir con otras personas que narraban también historias acerca de este acontecimiento por ahí sería su nombre darle gracias a Dios por el éxito obtenido gracias a su majestad pedirle a su majestad ciertas regalías por las batallas por el esfuerzo realizado porque no tenía nada que dejarle a sus hijos él terminó siendo regidor en Guatemala en la antigua Guatemala pero la parte que como historiador que tengo de aficionado al conocimiento de la historia me gustaría subrayar esto que comenté al principio es el énfasis en cuanto porque es verdadero algo es porque lo he vivido y esta visión que ha permanecido durante siglos desde la antigua Grecia hasta la actualidad en mucho en la actualidad se encuentra no haré un comentario de corte político pero si es muy insistente la necesidad de que todo todo lo que acontece quede grabado en una imagen y existe hasta la frase puede más una imagen que mil palabras a partir de una gran historia como la de Orwell tenemos la idea del gran hermano las cámaras de seguridad por todos lados cámaras de video los aparatos telefónicos los todo el equipo de tecnología que permite grabar escenas son las que permiten decir si está grabado si está en los ojos si penetró este hecho por los ojos entonces es algo verdadero es algo que se vuelve indiscutible la historia por su parte en posiciones más actuales digamos desde siglo 20 parte de una idea que es la historia es una reflexión y el testigo de vista tiene está partiendo de una perspectiva personal y hace subrayados personales como he intentado dejar en claro o ponerlo como un ejemplo con la lectura de este primer capítulo preámbulo y el primer capítulo de historia verdadera de Bernalde desde el castillo que no le quitan validez alguna podemos discutir acerca de los objetivos que tenía Bernal para desarrollar su historia hay gente que llega a decir que ni siquiera fue Bernal el que escribió esta historia porque no tenía ni los conocimientos como es posible que hasta un soldado raso tuviera esta capacidad de escritura que es un escrito elaborado por otras personas esta parte no la discutiré independientemente de que fuese ello es un libro que va narrando y que al confrontarlo con otras historias que diversos cronistas que diversos participantes en estos eventos se va se van congregando y a partir y aquí si es una posición totalmente personal a partir de ir conformando todos esos procesos independientemente de que sean apegados o no a la verdad todos en una historia tenemos una posición que se vuelve ética que se vuelve política que se vuelve social ante cualquier acontecimiento ante cualquier proceso subrayado que quiero hacer y por eso le propuse a mis queridos amigos Gaby y Aldo de la producción de Radioína para el lector del primer capítulo es empezar con estos inicios de el muy conocido Bernal Díaz del Castillo sea o no fue fuese o no el escritor de esta enorme que él dijo que iba a ser pequeña pero eso es un libro enorme cargado de datos más allá de eso es el valor de una sucesión de una crónica de acontecimientos por un lado y por otro la discusión acerca de qué se entiende por lo verdadero y en el caso este caso es verdadero para Bernal y para muchísima gente porque él lo vivió él lo vio me da muchísimo gusto haber compartido con ustedes esta lectura estas siendo muy soberbio fato reflexiones que más bien intentan ser una presentación de lo que es desde mi perspectiva la lectura del inicio de la historia verdadera de la nueva España de don Bernal Días del Castillo un muchísimo gusto de estar con ustedes y ojalá tuvimos la oportunidad de seguir en contacto soy Luis Alberto López Guario investigador de tiempo completo del Instituto Nacional de Antropología e Historia estoy adscrito a la Dirección de Saludamiento Arqueológico colaboro con trabajos de investigación arqueológica en mi querido instituto desde hace ya poco más de cuatro décadas y encuentro muy feliz de poder participar en este gran proyecto de la dirección de Radio INA muchísimas gracias las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México o todo es un 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 Gracias por ver el video.